No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Canta más silenciar Canta misericordia Me hiciste deseante para ti Me elegiste donde es que ericen sin Canta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por tu nombre Me compraste con tu sangre Me hiciste deseante para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En mí Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Acerme no puedo resistir Centro de tu corazón Canta misericordia